Ayer les mostramos un reportaje de las altas temperaturas que se han registrado en Hermosillo, Sonora. Han alcanzado los 47.5 grados. Ahora vamos a ver las consecuencias de eso, las sequías que afectan a más de 30 municipios. En plena temporada de lluvias, Sonora tiene sed, al igual que el 70% del territorio nacional, de acuerdo al Monitor de Sequía de México. La guerra por el agua, cuando el futuro nos alcanzó. Dos municipios se encuentran anormalmente secos, 22 tienen sequía moderada, 34 sequía severa y 14 sequía extrema. En este momento, todo el territorio de Sonora, 72 municipios, se encuentran impactados por la falta de lluvias y escurrimientos. Este año tuvimos una situación muy comprometedora, porque los primeros meses de 2022 tuvimos los peores registros de muchos años en Sonora. La emblemática presa Abelardo L. Rodríguez de Hermosillo está completamente vacía, al igual que la presa Ignacio R. Alatorre en Guaymas. El paisaje es desolador, un escenario apocalíptico como para filmar la película del fin del mundo. Está en cero, esa es una que actualmente tenemos en cero, igual que la Ignacio Alatorre. Son las únicas dos presas que están totalmente vacías. Lluvias erráticas a lo largo de dos años consecutivos, que abatieron las presas y la sobreexplotación del 75% de los acuíferos en el estado. La mayor parte están sobreexplotados. Digo, raro es el que no está sobreexplotado, quizás el del río Yaqui, un poco el del río Mayo. Pero la mayor parte de nuestros acuíferos están sobreexplotados. La esperanza que entre septiembre y octubre impacte un ciclón tropical en esta región. Los últimos registros datan de 2015 y 2016 con los huracanes Martí y Newton. Esa sería la posibilidad de tener almacenamientos extraordinarios, que es lo que requerimos para las presas de solores. El agua disponible cada año se reparte 85% para el sector agropecuario, 10% para el consumo humano y el resto para las actividades industriales. Normalmente nosotros tenemos mayores sequías que Nuevo León, pero en esta ocasión pues le tocó tener una sequía más intensa al estado hermano. Este año la sequía pegó fuerte a la ganadería, una de las actividades económicas más importantes y representativas de Sonora. La muerte de al menos 480 mil cabezas de ganado azotó al sector. Bueno, el último censo que tuvimos cuando andábamos muy muy bien, andábamos en un millón 200 mil vacas. Ahorita andamos prácticamente en el 60%, se nos ha caído mucho el gato por el tema sequía. A esto hay que sumarle la guerra en Ucrania, que puso por las nubes los precios de granos y fertilizantes en perjuicio de la ganadería y la agricultura. Nosotros aquí en Sonora tenemos un dato curioso, del 100% que consumimos de carne, el 30% es de Sonora. ¿Por qué? Porque por lo mismo que platicamos se ha caído mucho el tema de engorda y todo eso. En el caso del campo, la falta de lluvias pone en riesgo el cultivo de 250 mil hectáreas para el ciclo otoño-invierno de trigo, maíz, frijol y soya. En la zona norte y norponiente de la ciudad de Hermosillo, la población solo recibe agua unas cuantas horas al día. Es que seguimos teniendo ausencia de agua los usuarios de este sector y es algo que perjudica, daña mucho. Es una angustia que no poder atender las necesidades propias de un hogar por la falta del agua y además pagar servicios altos cuando no tienes inclusive ni el agua. En Guaymas, el suministro es por tandeo. En la colonia San Vicente, al sur de la ciudad, solo llega el agua a los martes y viernes. Por ejemplo, ahorita que hace calor, sí es cuando nos dura menos el agua. Tratamos de no estar regando, de no lavar el coche con la manguera. Tratamos de cuidar mucho el agua. El conflicto apenas inicia en una de las zonas áridas y semiáridas de la República Mexicana con mayor vulnerabilidad por la falta de agua. Y sin duda alguna, Monterrey es el espejo de Hermosillo, ya no digamos a futuro o a largo plazo, sino a mediano o corto plazo, me atrevería a decir. En la siguiente entrega, desalar el agua de mar, una opción que avanza en Sonora. Para Imagen, Daniel Sánchez y Ernesto Méndez.